Gracias Padre el Asallista Hacer de la justicia un valor fundamental en mi vida Querido Padre el Asallista, gracias por ser ese ejemplo de fe con Dios y con quienes nos rodean día a día ¡Feliz día! Gracias Padre el Asallista porque con tu fe me has enseñado que la perseverancia y la constancia es el camino para alcanzar los sueños Gracias Padre el Asallista porque con tu compromiso nos has enseñado la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente para salvar nuestro planeta Gracias Padre el Asallista porque con tu fraternidad me has enseñado a querer a los otros como mis hermanos A orientarles apoyo a aquellos que lo necesitan y enseñarme a ser responsable con el cuidado de mi hermano menor Era la inspiración para hacer que este mundo sea más fraterno Gracias Padre el Asallista porque con tus servicios nos enseñaste que los resultados con gran esfuerzo hay que valorarlos También nos enseñaste que mediante tu ejemplo debemos servir a los demás Gracias Padre el Asallista porque con tu fe me has enseñado que no existen dificultades demasiado grandes Gracias Padre el Asallista porque con tu servicio me has enseñado que la perseverancia y la constancia es el camino para alcanzar los sueños ¡Feliz día del Padre! ¡Feliz día papá! ¡Te queremos! Hola papá, te quiero mucho, siempre te voy a recordar mi corazón porque siempre en esos momentos estuviste Te quiero mucho, eres el mejor papá del mundo Papá, te quiero mucho, eres el mejor del mundo Papá, eres el mejor, te quiero mucho porque tú me has dado la vida Y también me diste un techo para vivir y algo para comer Muchas gracias pa Te deseo un feliz día ¡Feliz día Padre el Asallista! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Gracias!